... Estamos en Río Negro, entre Uruguay y Paisandú. Aquí hay un niño que está en situación de calle, durmiendo aquí desde hace aproximadamente 15 días. Varios vecinos han hecho la denuncia. ¿A qué línea? Al 0800 5050, que no nos atendieron nunca porque da siempre ocupado. Hablé con un amigo que me facilitó el 0800 87 98. Hablé con una asistente social que me prometió venir esta tarde. Estamos esperando a ver si viene. También vino la policía, pero no hizo nada. Pero bueno, no pueden hacer nada si no tienen una orden judicial para que el INAHU pueda actuar. ¿Ha venido personal de alguna ONG, del INAHU o del Ministerio de Desarrollo Social? Sí, ha venido. Se me fueron todos. Del Faro. Del Faro, creo que es. El Faro, si no estoy equivocado. Han venido, le dieron de comer y nada más, absolutamente. Entonces, es lamentable de que nadie haga absolutamente nada. Porque hablé con otras personas que tienen que ver con este tema y me han dicho que, en realidad, hay mucha gente en situación de calle. Pero hay que tener en cuenta que es un niño de apenas 12 años. Que si queremos que esto cambie en algo, tenemos que comenzar de otra manera. Es de abajo mismo. ¿Se lo ha visto con algún adulto? Sí, eso es lo que nos llama la atención. Que de vez en cuando viene y duerme con él un adulto, un señor mayor. Pero bueno, se levanta, se va y el niño queda durmiendo ahí. ¿Piensan que puede ser el padre? No, 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 no es nada de él. Ya nos dijo que es amigo y no sabemos qué hace con un menor de 12 años tampoco, pero bueno. ¿Qué hace él acá frecuentemente en la zona? ¿Pide comida? ¿Pide dinero? Sí, vive en situación de indigencia total. Ahora lo estás escuchando toser, está con los bronquios a la miseria. Y bueno, ¿sabés lo que? Lamento que tengan que venir ustedes, los medios de comunicación, o ustedes en este caso, para que nos vayan a dar un poco de más caso, vamos a decirle. Porque si no, ahí sigue todo igual y lamentable que nadie... Y esto va más allá de partidos políticos. Esto va a que cumplan con lo que tienen que cumplir y el trabajo que tienen que hacer con la sociedad. ¿Han podido hablar con él, preguntarle algo al niño? Sí, hemos hablado, le hemos dado algo de comer a la noche, conversa. Pero me han dicho que es violento, pero yo de violento no le vi nada. Capaz que es violento con... Vino la policía, habló con él, tampoco fue violento con la policía. No sé hasta qué punto un niño de 12 años puede ser violento y no puede hacer nada, absolutamente nadie. No sé hasta qué punto un niño de 12 años puede ser violento y no puede ser violento y no puede ser violento.